A causa de las lluvias que se registraron durante la tarde de este jueves, la primera precipitación fuerte del mes, las principales calles y avenidas de la ciudad capital y municipios aledaños colapsaron. Se inundaron, principalmente en los pasos a desnivel. En el sector de la zona 13, se inundó el paso a desnivel del mercado de artesanías, al lugar donde incluso un taxi quedó varado. Además, otro punto fue el puente de Cunumán. Distintos sectores de la niña periférico se vieron afectados en distintos puntos que se terminaron inundando y complicaron considerablemente el tránsito vehicular. En el área de la zona 12, se registraron varias inundaciones en los pasos a desnivel del Cejusa, que conecta el anillo periférico con la 13 calle. Y al final de esta calle, en el paso a desnivel, que pasa por la calzada Aguilar Batres, también resultó inundada y complicó el transitar vehicular, ya que varios vehículos esperaron a que el nivel del agua disminuyera. Además, en la colonia Reformita, una escuela se inundó, al igual que varios inmuebles de este sector. Y en otras calzadas, como la San Juan y Calzada Roosevelt, se registraron puntos donde el agua cubría incluso los arriates. Nuevo Mundo Noticias, Asael Díaz.